Buenos días, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué quedó de esta crono de 25 kilómetros que lograste sacarle dos segundos a Agustín Alonso y quedarte con la malla libre para una etapa última mañana que va a ser realmente de alquilar balcones entre el cruz y que está Cerro Largo y el clonáutico Boca del Cufre? Eso está bien claro. Un... quedó un dolor de pierna terrible, le vamos a dar un saludo a la chichida, la abuela de Agustín, que siempre nos escucha. No, la verdad que muy contento y sí, está todo apretadito, así que puede ser para cualquiera, pero bueno, lo personal, feliz porque encontrando una buena sensación de novela crono y bueno, dedicarle este triunfo a Orlando, a mi nene más chiquito que hoy cumple dos años, así que bueno, cuando va a caer en el recuerdo, cuando sea grande lo verá. Bueno, ¿cuándo encaraste o cómo encaraste esta crono para quedarte con la misma y sacar esos dos segundos cuando parecía que Alonso se iba a quedar con la malla? No, había más o menos sacado de la cuenta los vatios que tenía que ir, me costó mucho, hasta los 15 kilómetros iba bien, o sea, podría haber hecho más rápido los primeros 15, pero bueno, había que mantener los vatios hasta el final, así que bueno, al final me costó un poco, pero bueno, se dio. Inclusive en el retorno, cuando nosotros seguíamos a Hernández Causán, el compañero mío de la moto me dice, mirá cómo va Jacinti, va a ser difícil que pierda la posibilidad de, te vio muy bien. Sí, la verdad que bueno, que hacía mucho, no corría una crono y bueno, gracias a Dios, como dije al principio, la sensación fue buena, falta un poquito, pero las sensaciones son buenas y eso da ánimo para seguir trabajando. Felicitaciones Jorge. Bueno, gracias, agradecerle a mis compañeros, a todos los dirigentes, al club, a los sponsors que hace posible que estemos acá, así que bueno, vamos a ver mañana qué pasa, lo que está garantizado que va a ser un buen espectáculo. Tal cual, gracias. Jorge Jacinti, el cordobés de Alma Fuerte, que se ha quedado con la malla del Iber de la clasificación. Gracias. 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 Gracias.